¿Cuáles son las expectativas? La localidad ha venido trabajando muchísimo, nosotros desde Lampinar fortaleciendo el parque, tratando de que sumemos más autos, más motos y cuatriciclos, teniendo la invitación inclusive con la presencia de pilotos de Paraguay y Brasil, así que bueno, muy contento con esto y tratando de que salga de lo mejor esta segunda fecha. ¿Cuándo se va a realizar esta jornada y cómo se va a ir preparando para eso? La fecha va a ser los días 19, 20, 21 de abril, arrancando el viernes con la actividad en el Superprime nocturno en la costanera del Dorado, luego el día sábado de bien temprano recorreremos los caminos de la localidad y algo parecido el domingo cerrando con un Superprime en el nuevo ortódromo de la ciudad del Dorado en el Enrique Ciber. ¿Se estima que la próxima jornada va a ser en Jardín América? ¿Esto ya está determinado? Sí, sí, ya estuvimos el viernes hablando con la gente de Jardín América, van a hacer un rally integración junto a otras localidades de la Ruta 12, esto seguramente va a ser allá por el fin de mes de junio, y bueno, seguimos trabajando y dándole forma al resto del campeonato. ¿Sobre el rally nacional tenemos alguna unidad? Sí, vamos a tener la fecha, la cuarta del calendario del rally argentino, allá por el fin de semana del 7, 8 y 9 de junio, va a ser un rally en conjunto entre las localidades de Alem y San Javier, nosotros hemos estado con una alegación de Lampinar este fin de semana, la segunda fecha en Jesús María Cordos, y bueno, invitando a todos los pilotos del país para que en gran parte se acerquen a conocer Misiones, a disfrutar de nuestra provincia, y bueno, gracias al aporte tanto del gobierno de la provincia como de las dos localidades, San Javier y Alem, podemos concretar este sueño de volver nuevamente a tener al rally argentino en la provincia de Misiones. ¿Cuántos circuitos cuenta la provincia? Bueno, las fechas, sí, las fechas del calendario son 7, este año, bueno, hemos decidido darle participación a San Javier y a Alem, así que bueno, incorporamos por eso al Dorado como nueva fecha, el soberbio, y bueno, también va a ser lo de Jardín América como novedad para este año.